Primero agradecerles a todos ustedes y en nombre de ustedes a cada una de las provincias con las cuales trabajamos mucho y es un trabajo que se refleja en el Consejo Federal de Educación. 25 ministros, ministras, tratando de reconstruir un sistema educativo nacional. Y esto en un país federal con un federalismo débil como es el nuestro, débil en el sentido de que hay 5 provincias que concentran el 85% del PBI geográfico o el 90% de las inversiones, esa debilidad quiero decir. No la debilidad de que a cada rato aseguramos que queremos tener un destino común. Eso es una gran fortaleza. Pero bueno, está claro que debajo del mapa educativo hay un mapa social y económico y presenta realidades variopintas en todo el país, sobre eso también discutimos. Un encuentro donde vamos a cerrar los núcleos de aprendizaje prioritario, lo que se debe enseñar en la educación argentina. Teníamos ya prácticamente cerrado todo lo referente a educación primaria, estamos terminando todo lo que es el ciclo orientado de la secundaria, con lo cual podemos decir que después de mucho trabajo con todas las provincias hemos logrado tener un currículum nacional, una unidad, no quiero aburrir con tecnicismos, una unidad nacional en términos de lo que se debe enseñar en las escuelas argentinas, que creemos que es un paso muy importante en términos de la unidad, en términos de la calidad de los aprendizajes. Consideramos que más allá de los contextos, todos los chicos y chicas de la Argentina tienen derecho a aprender lo mismo, es un trabajo de las 24 jurisdicciones, las 25 junto con el Ministerio, de 16 disciplinas, lengua, matemática, sociales, naturales, educación física, artes visuales. Si hubo allí algún exceso a consideración de las autoridades, los caminos son otros, nos parece que es un camino excesivo. Hoy en un diario se menciona que yo cuando fui ministro también tomé una decisión, son decisiones distintas, las decisiones que tomamos, y el diario mismo lo dice, son decisiones administrativas, manejos de recursos, nunca por una colisión en términos del pensamiento. Si las autoridades consideran que hubo un exceso en las manifestaciones de los docentes, los caminos deben ser otros. La respuesta tiene que ver justamente con el exceso en una sanción que nosotros entendemos que podría haber sido, insisto en esto, si se considera que se deben tomar medidas, no puede ser la separación del cargo, nos parece que sin dudas es una medida excesiva y el gremio en todo caso reacciona a tal medida.